Vamos a hablar con nuestro constitucionalista, quien ya tenemos en línea, Félix Lonegro. Félix, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Un gustazo poder escucharte, poder hablar, conversar y que nos desaznes, por un lado, nos saques algunas dudas, por el otro. Un fallo realmente sorpresivo, el de la Corte, suspendiendo, hasta nuevo aviso, elecciones en San Juan y en Tucumán. Sí, sí, un fallo. En realidad es sorpresivo por el escenario, porque faltan pocos días y demás. Ahí hubo antecedentes en la Corte ya con este tipo de cosas. En el 2013 con Zamora y Santiago del Estero, en el 2019 con Belestino y el Río Negro. O sea, desde ese punto de vista, la Corte ya viene dando muestras de que en este tipo de casos asume y actúa. Lo que pasa es que, bueno, ahora es por el tiempo que falta, casi menos de una semana antes del comicio, ¿no? Claro, bueno, precisamente ese punto yo también lo quería tocar con vos, porque no falta nada. Es una semana en donde ya están las sumas, inclusive, repartidas en cada uno de los lugares donde la gente tenga que ir a votar. Y, para colmo, o sea, hace un lío político importante y, para colmo, ni siquiera va al fondo. Dice, bueno, suspendemos. Típico la Corte Suprema. No sé si esta es una costumbre de los últimos tiempos o la Corte, en realidad, del fondo pocas veces se lo toca. No, a ver, en cuanto a los tiempos, la Corte, bueno, no tenía otra posibilidad, porque la Corte recibe las medidas cautelares en 20 o 21 de abril y, a lo mejor, podría haber resuelto eso una semana antes, pero tampoco cambiaba mucho. Si la Corte, teniendo en cuenta que falta menos de una semana, dice, no, yo este tema no lo voy a resolver porque falta poco, si tiene en cuenta ese argumento, entonces ya dejaba pasar la elección, Mansur era vicegobernador, unía al gobernador y ya fue la Corte, entonces tenía que declarar abstracta la cuestión, ya después no podía resolver. Entonces, si la Corte quiere resolver esto, me parecía que tenía que suspender la elección y, para suspenderla, no tiene alternativa que una medida cautelar, porque si no, hubiera tenido que ir al fondo de la cuestión y estudiar, en cada caso, si las constituciones de Tucumán y de San Juan habilitan o no a los candidatos para hacerlo. Entonces, lo más rápido... Un pequeño paréntesis, no puede ser que también, obviamente, todo esto tiene un contenido político, de hecho, el que hace, digamos, la propuesta de suspensión, obviamente, es la oposición en ambas provincias. No puede ser que la Corte, bueno, tiene un tufillo, obviamente, con términos legales, ¿no? Pero tiene un tufillo político, de oportuno lo hubieran hecho. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Creo que se está cortando. ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? Sí, te escuché hasta que decías que esto tiene tufillo a valor político, ¿no? El fallo de la Corte. Después no te escuché más. La Corte podría haber dicho, si lo presentaron tan al ras de la elección, bueno, como vos bien decís, después de la elección sería algo en abstracto, pero también el oportunismo de la oposición de hacerlo tan, tan pegado a la fecha, podría la Corte haber dicho, lo hubieran hecho antes, porque ahora es imposible de fallar. Bueno, a ver, todas las lecturas que se puedan hacer acerca del por qué la Corte hizo esto, hizo lo otro, bueno, quedan a criterio de quien las hace. Yo en lo personal tengo como una especie de tic de mirar los fallos en un sentido jurídico. Yo tengo una mentalidad muy jurídica, no tengo una mentalidad política. Entonces, yo analizo si las cosas están técnicamente bien o mal hechas, si corresponde o no corresponde. Ahora, si después, detrás de los fallos, hay política, bueno, puede ser, y si lo es, es condenable. Aún cuando la resolución sea ajustada a derecho, si se hizo con una finalidad política, es condenable. ¿Vos no hablás? Ahí se escucha todavía. Ah, estoy. Pero bueno, puede ser lo que decís, pero yo no lo miro, porque estoy más entrenado para mirar la cuestión técnica, ¿no? Si no, y si es así como vos decís, ya es condenable, porque los jueces tienen que dictar sus fallos conforme a derecho, no pueden hacer otra cosa. Y tampoco los jueces le pueden decir a las partes, lo hubieran hecho antes. Eso sí, podría haberle dicho. Perdón, ahí me fuiste de vuelta. ¿Qué cosa, María Eugenia, podrían haber dicho? No, eso sí, digo, la Corte sí podría haber hecho esa observación, ¿no? De decir, le diría la oposición. Estamos con un problema de ley importantísimo. A ver si podemos reconectar con Félix, recalculando, como diría la española, porque si no, no se entiende muy bien y está siendo sumamente claro el constitucionalista, hablando primero de estos dos grandes fallos a nivel general de lo que desató allá en la Corte Suprema. Como muy bien dice Loniro, él lo ve desde el punto de vista de la letra fría de la ley, que así debería ser para todos los jueces, y él es constitucionalista y así lo interpreta. Igualmente hoy yo les comentaba que hubo una cadena nacional del presidente de la nación, también hubo una declaración del propio gobernador Uñac, en una suerte de cadena provincial para los medios de San Juan, y lo que sí coincide en todos, obviamente, es en acatar este fallo. Félix, ¿tenemos de nuevo en línea? De vuelta, sí, sí, se había cortado. Ok, perfecto. Bueno, yo quería saber si, con el fallo de la Corte de suspender esta elección, en San Juan tengo entendido que la Constitución sanjuanina obliga a que la elección de gobernador y municipales sea el mismo día. No así con la nacional, de hecho está desdoblada. Pero los ponen en serio problema porque el fallo habla de la suspensión solo de gobernador. Bueno, ese es un tema que, digamos, la Corte lo que hace con esto, de alguna manera es obligar a las autoridades a tener que suspender todas las elecciones hasta unirlas de vuelta. O sea, vamos a suponer que la Corte hubiera suspendido todas las elecciones. Bueno, entonces las autoridades no pueden cumplir con la Constitución de convocar elecciones. Y bueno, pero hay una Corte que lo impidió. En este caso la Corte, de algún modo, les está impidiendo cumplir con la Constitución de la provincia y que tienen que convocar elecciones conjuntamente las legislativas y las de gobernador. La pregunta es, bueno, ¿el poder político ahí puede resolver esta cuestión? Y bueno, sí, suspendiendo las de gobernador y esperando que se resuelva estas... Es decir, suspendiendo unas y las dos y esperando unificarlas en otra oportunidad. Eso lo podría hacer el poder político. Ahora, si el poder político decide seguir adelante con las legislativas, ¿es cuestionable eso desde el punto de vista jurídico? Y hasta cierto punto, porque no hay voluntad de ellos. Ha sido la Corte la que decidió esto. Es un tema dudoso. Y además es un tema económico importantísimo de gasto para la provincia. Ya está todo dispuesto, está en las urnas, está todo el movimiento hecho. ¿Sería doble gasto? Va a ser doble gasto. Sí. Bueno, el tema de las boletas son las mismas. El tema de las urnas, únicamente el tema de la movilización de las urnas, es que puede haber llevado el gasto de la movilización. Pero sí, bueno, la Corte eso no lo ha tenido en cuenta, porque ha considerado que sería mucho peor dejar pasar y que después ya la cuestión se declara abstracta. Entonces la Corte prescindió de ese tema, de ese tema económico. Pero bueno, también es un efecto colateral, digamos, de la decisión de la Corte. Correcto. Bueno, una de las últimas con este tema. Hoy el gobernador Uñac recordó que la propia Corte o el Tribunal Electoral de la provincia había habilitado su candidatura. Inclusive Laura Monti había dictaminado que era correcto y que la Corte no debería, la Corte Suprema de la Justicia Nacional, no debería interferir en esto. Pero aún así tuvo que elevarlo por una cuestión de proceso. Y es decir, que está citando este antecedente en donde el Poder Judicial de su provincia lo había habilitado. Más allá de que internamente, políticamente, hay un lindo despiole, te lo digo así en espirano, porque el propio Gioja dijo que él siempre desaconsejó la candidatura de Uñac que no era legal. Esas son cuestiones internas y el Tribunal lo habilitó para competir. Bueno, perfecto. Y ahí debió quedar la cuestión. Si más allá de que el Tribunal haya emitido un fallo válido o no en cuanto a la interpretación que hizo, a mí me da la sensación que la Corte no tenía que meterse en esta cuestión porque para mí es competencia local, es competencia de la provincia. Pero bueno, hizo esta interpretación de que se viola el sistema republicano previsto en la Constitución Nacional y establecido como obligatorio para las provincias también por la misma Constitución Nacional. Y se violaba esto de la renovación periódica de autoridades, que es característica del sistema republicano. Y entonces la Corte, porque la Corte, con una medida cautelar, dice que se estaría violando, pero todavía no ha resolvido nada. Simplemente aceptó el tema pensando que eso podía ocurrir y que es lo que quieren analizar. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque eso de la renovación periódica de autoridades, ¿qué significa la alternancia republicana? ¿Qué significa? Significa que tienen que gobernar personas distintas, la alternancia significa que puede ser dos veces y después no, tres veces y después no. ¿Quién decide eso? Es alternancia de personas, de proyectos, de partidos políticos. Es un tema amplio, es ambiguo. Y la misma Constitución Nacional que establece un sistema republicano con alternancia, le permite a un mismo presidente gobernar 16 años de 20. Entonces, la verdad es que, qué sé yo, hay a los legisladores estar eternamente siendo reelectos. Entonces, bueno, hay como en el sentido cierta riguridad en eso y a mí me parece que cuando se establece que las provincias tienen que respetar el sistema republicano, apunta a la división de poderes, a la independencia del Poder Judicial y a la posibilidad de que la gente pueda renovar sus autoridades en forma periódica. Es decir, cada cuatro, seis años, dos años, lo que sea, ¿no? En lo que sí, digamos, no habría dobles lecturas es en la metida de pata número 2000 del presidente cuando hoy en cadena nacional sigue criticando a la Corte Suprema en una abierta violación de la división de los poderes y diciendo que los jueces que fueron designados por decreto por Mauricio Macri insisten en una mentira porque luego fue ratificado por el Congreso, están ahora dando la democracia. Esto es básicamente lo que dijo hoy el presidente. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar a las cosas y analizarlas en función de quién las dice porque ya sabemos que este es el presidente que hace dos años propuso formar al mejor estilo Quintela ahora en La Rioja formar una comisión legislativa para realizar la sentencia de los fallos. Entonces, este mismo tipo que embate y que embiste permanentemente contra el Poder Judicial, contra los jueces de la Corte, el kirchnerismo en general que tiene a los jueces de la Corte como enemigos, ¿qué va a decir? Si ya han dicho que el Poder Judicial tiene que ser un servicio de justicia, han dicho que tienen que estar integrados por militantes y que tienen que ser jueces al servicio del pueblo, ahora dicen que esta Corte no es democrática. Y claro que no es democrática la Corte. La Corte tiene que ser republicana, no democrática. Claro, exacto. Pero bueno, esa es la confusión de este tipo que hizo una cadena nacional sin tener el poder. O sea, realmente... Yo pensé que ya no era más presidente, pensé que había renunciado a todo aquel viernes que dijo que se bajaba. Yo pensé que se bajaba de la fiscalinata de la Casa Rosada también porque normalmente es un hombre que está tan vacío de conducción que inclusive hasta suena como que esta cadena nacional la hizo presionado por la gente de la Cámpora, ¿no? Sí, sí, sí. Presionado por Cristina específicamente también. Bueno, las ganas que él tenía de interferir en los fallos de la Corte, de crear una suerte de tribunal paralelo, él no lo pudo hacer, pero parece que Quintela sí porque ciertamente ganó con un 60 y pico por ciento de los votos la semana pasada. Y la constituyente, que era parte de lo que se estaba votando, él tiene ganas de conformar un grupo para, por un lado, censurar a la libertad de prensa, a los medios, por otro lado, revisión de fallos de la Corte. Muy democrático, Quintela. Es realmente un ignorante en términos... O a lo mejor no es ignorante, a lo mejor él directamente sostiene como teoría la autocracia antirepublicana y entonces desde ese punto de vista es coherente. Lo que pasa es que es un hipócrita, se llena la boca hablando de la República y después habla y propone propuestas totalmente antirepublicanas como estas. Lo de Quintela no resiste a menor análisis. Desde ya, ¿de cuántos riojanos, de cada 10 riojanos, cuántos saben que en esa boleta que han metido en el cuerpo entero había una parte de constituyentes? ¿Quién sabe lo que eran los constituyentes? ¿Tienen alguna idea la gente que votó acerca de la ley que declaró la necesidad de reforma en La Rioja? No tienen ni idea. Han ido a votar autoridades y algunos ni pueden pronunciar la palabra constituyente. Entonces, es claro que eso lo van a lograr, pero después, ojo, porque si ponen una mordaza a la prensa y constituyen una comisión para revisar la sentencia de la Corte, bueno, van a tener ahí un motivo suficiente para que se pueda producir una intervención federal. El próximo gobierno tendrá que estar atento con eso, porque si no se va a convertir eso en una pequeña monarquía, en un condado. Sí, aún así, haciendo un pequeño paréntesis, yo te comentaba el otro día que veo una fuerza muy intensa, muchas ganas de censurar a la prensa. Lo veo también a nivel internacional, pero hablando específicamente de la Argentina, inclusive con candidatos que no tienen cargo alguno, como Milley, que iba a dar una entrevista en la Gaceta de Tucumán, y él dijo de qué le podían preguntar y de qué no le podían preguntar. La Gaceta de Tucumán se negó, no fue la entrevista luego hecha, con lo cual hay una fuerte censura por parte de derecha, izquierda, libertarios, libertarios. Bastante miedo a la prensa. No tengo la menor duda de que los libertarios no lo son tanto cuando se trata de libertad de expresión. son personajes que no toleran. Milley es un tipo que no tolera que lo contradigan, embate también contra aquel que opina diferente, agrede, indudablemente tiene con la prensa un problema y lo va a tener si es presidente. Yo creo que Milley es potencialmente un peligro para la Argentina. Bueno, es el famoso lema de los extremos se tocan, ¿no? Extrema derecha, extrema izquierda, se tocan. En un punto el autoritarismo son iguales. Es un populismo de otra manera. Los dos, digamos, son un poco anárquicos. Entienden que no tiene que haber un Estado. Dicen que el Estado es opresor. Y eso conlleva la anarquía. Y la anarquía es justamente la esencia, es lo contrario a la organización, que es el Estado mismo. Entonces, pensar en alguien que dice que no tiene que haber Estado es pensar en alguien que propone anarquía. Y bueno, no hay más que escuchar lo que dice, qué sé yo. En algunas cosas tiene razón, pero el problema es cómo las quiere llevar a cabo, de qué manera y cuál es la capacidad emocional que tiene para ejercer el poder. Muy interesante eso. Habría que hacer un psicofísico más de uno. Bueno, una parlita de último momento, de las últimas horas, Massa, que es el ministro de Economía y parministro, que quiere ser candidato, dio una muy linda declaración, muy republicana, democrática y federal. Dijo textualmente, no hay que perder el tiempo en internas que solo resuelven vanidades políticas. Y se refería específicamente a las PASO, que no es una interna, sino que están por ley. No es el internismo, son elecciones. Sí, sí, sí. A ver, la Constitución Nacional le garantiza a los partidos políticos internas, organización interna democrática, y la facultad de elegir candidatos a través de esas internas. Después, la ley estableció que esas internas tienen que ser abiertas, simultáneas y obligatorias, cosa que me parece un dislate. Yo creo que los partidos políticos debieran elegir a sus candidatos a través de sus propios afiliados, o por lo menos del modo que ellos mismos decidan, y después, una vez que eligen al candidato, me lo traes, lo pones en el menú, y yo, ciudadano, elijo a quien quiero elegir. Pero en el caso del kirchnerismo, como tienen la característica de hipocresía muy pronunciada, ellos son los que inventaron las PASO y que prácticamente no las usaron nunca. Entonces, las cosas no las hacen por convicción, las hacen por conveniencia, y hoy no les conviene. Y cuando las cosas se hacen por conveniencia y no por convicción, no puede ser ahí nada bueno de eso. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, doctor, usted va a presentar su libro en la Feria del Libro este sábado, ¿no? A las 7 de la tarde. Sí, sí, exactamente. Es decir, un libro que publiqué, no para el ámbito universitario, sino para la gente, claves para la educación cívica de los argentinos. Por supuesto, María Eugenia, no es un libro que tenga pretensión de bestseller, ni mucho menos, no convoca esta temática, no es convocante de las masas, pero bueno, es un aporte que hago como docente, después de tantos años de actividad docente, para la gente que no transita los ámbitos educativos, no tiene o no puede, no quiere o no tiene la posibilidad. Y bueno, es un libro que está escrito con el ánimo de que lo pueda entender cualquier ciudadano, abarcando temas. Vos sabés que yo lo leí en un par de días cuando salió, y es muy fácil de entender, sos muy claro, y en cuestiones muy básicas, y algunas que por ahí uno cree que ya lo tiene totalmente estudiado, y vos lo removés, yo creo que vos decís, no es para el ámbito universitario, ok, ponele, ponele, yo creo que lo debería leer más de uno. Sí, 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 no, no, en ese sentido... Bueno, sí, absolutamente, tal vez, inclusive los mismos estudiantes les venga bien, lo que pasa es que no responde... Es un libro que no es universitario porque no responde a un programa determinado, es un libro que se puede leer a partir del medio, desde atrás para adelante, porque cada capítulo es aparte, y bueno, en ese sentido me refiero, pero sí, efectivamente hay muchas cosas que aún estudiantes y profesionales las pueden encontrar ahí, siempre digo, es un libro para la mesita de luz, cuando te vas a dormir, por ahí, qué sé yo, y cuando te empiezas a agarrar el sueño lo dejas. Una cosa así, pero creo que es un aporte interesante para una temática en la que los argentinos tenemos casi, casi, yo te diría, estamos al borde del analfabetismo, en la cultura cívica. Totalmente. ¿Aquí va a ser el sábado? Sí. No, yo recuerdo hace muchos años, la verdad, no voy a decir cuántos ni locas, pero hace muchos años a mí me enseñaban educación cívica, y aprendí muchísimo, y me fascinaba. Y es la base. Sí, sí, sí. Es una materia que nunca se constituyó en un peso pesado, en la escuela media, como si lo eran matemáticas, geografía, física, química, pero que tiene que ver con la desorientación de las autoridades en qué hacer con esa materia, qué poner adentro. Bueno, me parece que hay una deriva muy grande en esa cuestión. Por eso es que decidí, con mi aporte, escribir para la gente, ¿no? No, para el que está estudiando. Pero ojalá resulte, ojalá prenda. No tengo mucha pretensión, como te digo, no creo que esto sea el bailando. Eso es bueno. En fin. Con la intención ya me quedé satisfecho. Eso sí, el sábado, en la Feria del Libro, a las 19 horas, ahí en el Salón Rodolfo Walsh, es un lindo lugar, la Feria del Libro, emblemático, para presentar justamente un libro de estas características. Y bueno, espero ahí que podamos tener el acompañamiento de varios. Ahí estaremos. Va a ser un placer desde ya. Como siempre, gracias por tu claridad y por tus palabras. Te doy un beso muy, muy grande y gracias una vez más. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Igual para vos y que tengas un lindo día. Buenas tardes. Gracias. Era Félix El Niro, constitucionalista. Bueno, hablando de todo, primero de todo este berenjenal, de las últimas, del último fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a San Juan y Tucumán. Y después ya, claro, obviamente todo esto va teniendo su trasfondo político. Y no solo trasfondo, sino ya grandes y grandilocuentes declaraciones desde el presidente de la Nación hasta cada uno de los gobernadores afectados. Y la oposición que lo toma como una, diría yo, como un triunfo electoral, un fallo de la Corte, lo cual también habla del desvarío de la oposición.